Ya comienza La Concha FM 91.1 Bienvenidos a un episodio más, un episodio más de esto que se llama La Concha FM en el 91.1 Mi nombre es Eric Soto y hoy los acompañaré en esta bonita travesía en la cual vamos a andar caminando juntos, platicando y obviamente hablaremos de esta bonita sección llamada Muy Curioso, en donde pues ya saben algunos, los que no sepan de qué trata esta sección del podcast pues bueno, platicamos acerca de los datos más extraños, más extravagantes, un podría llamarse sabías que sobre datos que quizá en tu vida pues imaginaste así que hoy vamos a platicar acerca de esas situaciones, de este tema tan precioso, tan maravilloso en los cuales ustedes ni siquiera sabían, perdón, este es el episodio número 7 número 7 de Muy, Muy Curioso para todos aquellos que tienen esta bonita tuta ¿Qué podría haber curioso en la vida? Pues vamos a comenzar, vamos a ver qué tenemos por acá a ver, a ver, qué tenemos por acá Vamos a comenzar con los datos del mundo, del universo curioso que quizás muchos no conocían El primer, el primer dato, el primer dato que tenemos por acá Dice por así decirlo ¿Sabías que el sushi no se originó en Japón sino en la antigua China? Como sucede con muchos alimentos antiguos, la historia del sushi está rodeado de mitos y leyendas Así que pues no sabes más de qué onda se trata Se dice que una anciana japonesa comenzó a ocultar sus orillas de arroz en los nidos Y pues mira, deja que te cuente por temor de que se lo robaran Así que tiempo después fue a recoger sus ollas y encontró que el arroz se había comenzado a fermentar También descubrió que los restos de pescado que eran el alimento del águila pescadora pues se habían mezclado con el arroz Entonces además de ser delicioso, el arroz servía para conservar el pescado Es una historia muy padre Pero pues es así como se surgió el sushi Fíjate nada más por un error, un error ahí de mezcladas, de mezclamientos Otra cosa que tenemos por acá, otro dato ¿Sabían ustedes que el ojo humano puede distinguir 10 mil millones de colores diferentes? La capacidad del ojo humano nunca dejará de sorprendernos Y es que su estructura es por mucho más compleja y completa que la de cualquier otro lente Imagínate nada más 10 millones creo es, no 10 mil, 10 mil ya sería demasiado 10 millones de colores Ok, otro dato curioso ¿Sabías que la patada del camarón mantis es tan letal que podría romper el vidrio de un acuario? El camarón mantis para los que no saben es el camarón sote, uno muy muy grande, no es el que conocemos La patada de este crustáceo es tan fuerte y rápida que puede hacer un agujero duro al caparazón de una tortuga Un caracol o hasta romper el vidrio de un acuario Increíble ¿verdad? Otra criatura curiosísima en este universo Además de que este camarón mide apenas 18 centímetros pero tiene un golpe tan potente que te mata Y este... ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa tenemos? Ah, aquí hay un dato interesante ¿Sabías que los tiburones pueden llegar a vivir hasta 400 añotes? Los tiburones de Groenlandia son los vertebrados más antiguos de nuestro universo, nuestro planetita Se estima que uno de estos tiburones grises nació en aguas árticas heladas hace aproximadamente 400 años Y vivió hasta hace solo un par de añitos En el estudio publicado en la revista Science, los expertos estudiaron las edades de 24 animales Y estimaron que la edad de estas criaturas era de unos 4 siglos Los tiburones de Groenlandia pueden alcanzar una longitud de 6 metros de largo Se encuentran nadando muy lentamente en las aguas del norte del océano Atlántico Y del glaciar Ártico Cerca de Groenlandia e Islandia De ahí su nombre Con este lento ritmo de vida y una tasa de crecimiento bastante relajada Siempre se pensó que estas criaturas podrían vivir a muchos añotes ¡Wow! Te has preguntado amigo, te has preguntado raza ¿Cuál es el lugar más húmedo del planeta? Pues ahí te va En muchos lugares la lluvia es una bendición En otros tantos es causa de desastres como aquí en Guarnatus Pero en una parte de Megalaya es algo súper habitual El pueblo de Malmousin Aram en Megalaya Recibe 467 pulgadas de lluvia por año Lo que lo convierte en el lugar más húmedo de la tierra ¡Wow! Imagínate que llueva tanto, ¡qué horrible! Creo que aquí no llueve mucho, gracias a Dios en Guarnatus Amo la lluvia, es genial la lluvia Pero te despedazo un buen de cosas Es horrible Este es un dato que yo ya sabía Pero se los voy a platicar Ustedes sabían que las medallas olímpicas de oro No son de oro, sino de plata De hecho, estas medallas olímpicas no se fabrican de oro macizo Desde 1912 En la actualidad, las medallas de oro están compuestas de un 92.5% de plata Y únicamente llevan un 1.35% de metal Más preciado por los mercados internacionales Así lo avala el Consejo Mundial del Oro Y a pesar de que estas medallas no son de oro puro Los atletas que conquistan los tres primeros sitios de estos Juegos Olímpicos Obtienen las medallas más grandes y pesadas de la historia De esta junta deportiva que fue en Río del 2016 Ya que cada presea tiene un diámetro de 85 milímetros Y pesan 500 gramos Wow, 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 wow Datos increíbles Me gustan mucho estos datos Porque así conocemos cosas Ok, este dato está bueno ¿Sabes que cuando comes piña Ella también te come a ti? Aunque esto suena bastante curioso Es muy real Ya que después de comer algunos trocitos de piña Experimentamos una extraña sensación de ardor Y comenzón en la lengua Yo no como piña así que yo no tengo ni la menor idea Pero, ¿por qué ocurre esto? Raza se preguntarán ustedes en tu casa ¿Cómo es que la piña también me come? Maldita sea ¿Qué está sucediendo con mi cuerpo? Pues resulta que la piña contiene bromelina Una mezcla de enzimas que digieren las proteínas Cuando la bromelina está en un contacto con la piel sensible Dentro y alrededor de la boca de las personas En realidad se dedica a descomponer proteínas Causando dolor y la inflamación del tejido Así que cuando comemos piñalas Encima se comen la superficie de nuestra lengua Mejillas y los labios Fíjate nada más, desgraciadas o nacidas Te odio piña, la odio Fíjate, hay mucha gente muy rara No sé por qué No sé si ustedes allá en casita O en el trabajo, en la escuela Donde estén escuchando el podcast Les guste la pizza con piña La neta yo la odio O sea, creo que es de lo peor que puede existir en el mundo La pizza con piña, qué asco No me gusta Amo la pizza La adoro con todo mi corazón Es mi comida favorita Puedo comer pizza Desayunar y cenar pizza El mismo día sin problemas Y yo estaría feliz de la vida Pero la piña la odio Así que una disculpa Para todos los amantes de la piñezca Dicen que también la piña Sirve para otras cosas Ahí si yo ya no Me ando metiendo Así que vámonos Con otro dato Curioso ¿Sabías que los buitres Usan su orina para enfriarse? Quizá no son Los más lindos De los cielos Pero poseen varias características Que ni te imaginas Como su sistema de enfriamiento Que a algunos les parecería algo extraño Y hasta un poquito asqueroso ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Quieres? ¿Quieres? Pues ya no hay información Así que es todo lo que Lo que tenemos por acá De esta información Son pequeños datos Que no vienen concretos Y yo los leo Para crearte una idea Viene de ahorrar En tu cabecita ¿Verdad? Así que es lo bueno Es lo bueno De muy curioso Que te genera cosas Que ni al caso Así que Este ¿Qué otra información Tenemos por acá? A ver Ok Ok Vamos viendo Esta info ¿Sabías que la pirámide de Kukulcán O sea de Chichen Itza Es de dos pirámides? Te explico La pirámide de Kukulcán Que está ubicada por ahí en Chichen Itza Es una de las nuevas siete maravillas Del mundo moderno Por si no sabías Uno de los lugares más espectaculares De nuestro planeta Son las ruinas de Chichen Itza En nuestro hermoso país La cual ofrece una visión increíble De la cultura maya El templo de Kukulcán O pirámide de Kukulcán Es el corazón de las ruinas Que fue nombrado Patrimonio de la humanidad Y una de las nuevas Siete maravillas del mundo Para todos nuestros amigos Nuestra raza querida y hermosa De otros países Que Que me escuchan Que no se escuchan aquí En la concha De Venezuela El otro día Ya lo platiqué Bueno Realmente estoy platicándolo El mismo día Porque el mismo día Se subieron los podcasts Porque hubo un problemita Al ratito lo explico Pero sí Este Para todos aquellos amigos Les recomiendo Yo nunca he ido Pero dicen que está genial Es recomendar algo Que yo no conozco Pero estaría súper padre Conocer Que son las pirámides Estas de De Chichen Itza Las pirámides de Teotihuacá También hay Muy chido Yo tengo amigos Que han ido Y que las de TAP Les encantan Yo me encantaría ir La neta Pues creo que no eres mexicano Si no conoces tus tradiciones ¿Verdad? Pero sí Este diseño Tiene una forma geométrica Piramidal Que cuenta con nueve niveles O basamientos Cuatro fachadas Principales Cada una Con su escalinata central Y una plataforma superior Remantada Por un templete Pero en realidad Esta pirámide Este No es una Sino dos Pirámides Wow amigo Wow amiga Date cuenta amiga Increíble Yo no sabía esto Yo no sabía que eran dos pirámides Pero impresionante Ok ¿Cuánto tiempo va mi produ? Perfecto Vamos bien Vamos bien Vamos a Este A continuar con unos Cuantos datos más Para que tengan Este un poquito más de Experiencia En los En las curiosidades Para todos aquellos Este podcast Que la gente es curiosa Esto es para ustedes ¿Sabían que el paracetamol Podría reducir El dolor De un corazón roto? Híjoles Me voy a atascar De paracetamol ahorita Ahí les va Para todas esas personitas Que son sensibles Del corazón Como yo Un corazón roto Que les haya sucedido Bueno Pecho apretado Estómago revuelto Desesperación Y el corazón En mil pedazos Pues mira Ahí te va la solución Cuando se produce Una ruptura amorosa El dolor El dolor Perdón Emocional Se siente En la misma área Del cerebro Donde se siente El dolor físico Amigos Vámonos A que no se lo sabían Esto Bueno yo no sabía Y pues ahora Quizá entendamos Que con un analgésico Como el tilenol Una persona Con el corazón roto Podría sentirse Mejor Así que Les recomendamos Acá en la concha Que se tomen Su ¿Su qué era? No no era paracetamol Era Ah no si El paracetamol Al rato me voy a echar Unos Cuantos paracetamoles Para estar bien Otro dato ¿Sabías que las Sanguijuelas Tienen 32 cerebros? Creo que Esta si me la sabía No son tan lindas No son populares Y Aparte de su uso En la medicina Parecen De no ser Mayor interés Para muchos Pero en realidad Poseen Bastantes Peculiaridades Como estos 32 Cerebritos Eh Ok A ver A ver Tenemos más datos Tenemos más datones ¿Sabías que El Locha payaso Que es un tipo De pez Tiene espinas Afiladas Detrás de sus Ojos Si amigos Si tus ojos Fueran una pistola Pues mataban Las miradas Ja 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 Muy gracioso Este chiste Lo dice aquí Yo no lo dije Pues bueno Los peces Lonchas Payaso Literalmente Pueden herir Con sus Ojos Pequeños Pero filosos Vámonos Vámonos Un dato Curioso De las mariposas Sabías Que ellas Que Bueno Las mariposas Que sienten En el estómago Cuando besa Alguien Que te gusta Es en realidad Que sueño Oigan Una disculpa Por bostezar Les repito Las mariposas Las mariposas Que sienten En el estómago Cuando ves A alguien Que te gusta Es en realidad La respuesta Del estrés Causado Por la adrenalina Wow Estos datos Me encantan Porque son Super pequeños Otro dato Tú sabías Que una pequeña Cantidad De estrés Puede ayudarte A recordar Mejor las cosas Pero una gran cantidad Puede impedir Recordarlas Wow Vámonos Otro dato Las abejas Necesitan Visitar Dos millones De flores Y viajar Unos Ocho O ochenta mil Caramba Ochenta mil Sí Ochenta mil Kilómetros Que es lo mismo Que darle la vuelta Al mundo Dos veces Para recolectar Dos kilos De miel Wow Impresionante Impresionante Mis amigos Dos kilos De miel Otro dato La bandera Más antigua Del mundo Es la de Dinamarca Aparece documentada En un texto danés Del año de mil Cuatrocientos setenta y ocho En una obra holandesa Fechada Cien años antes Órale Otro dato Las camisetas Fueron inventadas Para los solteros Que no sabían Cómo pegar Botones Órale Qué invento Tan Tan machista Entonces Aguas Mis mujeres Las mujeres Que son Este ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre Fíjate Que son Feministas Exacto No usen Playeras No usen Blusas Porque son De niños Otro dato La cerveza Bueno Ahí dice Que fue inventada Para eso Para los hombres Flojos Dato La cerveza Solo fue oficialmente Considerada En Rusia Como alcohólica Hasta 2013 Hasta 2013 Wow Qué poco tiempo Para considerarse Alcohólica La cerveza Dato El espacio Entre los ojos Se le llama Glabela Para todos Aquellos médicos Que yo sé Que los médicos Saben todas las partes Del cuerpo Yo creo Esto ya lo sabía Otro dato Fíjate Este está Muy grotesco No grotesco En el sentido Del asco Sino que está triste Porque sabías Que las selfies Para todos aquellos Que se toman selfies Aceleran el envejecimiento Debido a la radiación Electromagnética Que emite El celular La tendencia Una tendencia Muy bonita Con este cerramos La tendencia Más vanidosa De estas redes sociales No solo se trata De una simple Pues Fotografía Autorretrato Ha pasado de ser Un Estatement De personalidad Y estilo de vida Sin embargo Expertos en el cuidado De la piel Afirman que la radiación Electromagnética Del teléfono Puede acelerar El envejecimiento Wow Vamos a estar Ruquísimos En algunos años Raza Yo me despido No sin antes Recordarles Que a continuación Escuchen Hoy tenemos El especial De 3x1 No sé si ya Escucharon El anecdotario Que es el primero Que se sube Después sigue este Y a continuación Tendremos Este El garrote Para todos aquellos Que se quieren divertir Un ratito Escúchenlo Son programas Son episodios Muy cortitos Así que yo me despido Ahora si Este fue Muy curioso Episodio número 7 Nos escuchamos La próxima semana El próximo martes A la misma hora En el mismo canal Ah verdad Yo me despido Y ahora si Adiós Bye bye Chau chau Cuídense Besote Para todos Los amo Adiós No se Gracias por ver el video.